Este sábado se pudo ver un triunfo más de la gastronomía mexicana durante la apertura de un establecimiento de tacos al pastor en Berlín, Alemania, que causó sensación y enormes filas. A través de redes sociales circularon videos donde se puede ver la gran cantidad de gente que se encuentra formada para poder ordenar sus tacos al pastor en las calles de Berlín. El establecimiento identificado como la taquería El Oso Berlín fue la sensación de los alemanes que buscaban probar ese manjar de tortilla con carne al pastor y, por supuesto, bien acompañados de su pasto, cilantro, chillona, cebolla, limón, salsa y su rebanada de piña, que juntos forma el taco al pastor, platillo que según el sitio especializado en gastronomía internacional Tastatlas, es el mejor del mundo. El periodista Jaot Zimbotello compartió el video en el que se ve la larga fila que los alemanes hacen para poder probar el delicioso taco al pastor en el local ubicado en el barrio de Prenzlauerberg en Alemania. En la imagen se observa el trompo con la carne enchilada preparada y a dos personas despachando a los comensales. De acuerdo con diversas publicaciones la espera era de al menos 30 minutos para que los alemanes pudieran degustar los deliciosos tacos al pastor. Internautas consideraron un orgullo mexicano el que los alemanes estén consumiendo este producto y tengan la oportunidad de disfrutar del peculiar sabor de los tacos al pastor. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.